El tubo de rayos X es el componente del sistema de obtención de imágenes encargado de la producción de los rayos. Se compone de un cátodo, polo negativo, y un ánodo, polo positivo, envueltos en una carcasa que mantiene un vacío completo dentro del mismo. La carcasa es un contenedor que mantiene el vacío del tubo, el cual es muy importante, ya que si hubiese gas dentro del mismo, el flujo de electrones se vería afectado, reduciendo la producción de rayos X y aumentando la producción de calor. La carcasa de vidrio está hecha de pírex para poder soportar las altas temperaturas que se forman en la producción de los rayos. Una mejora en el diseño del tubo incorpora metal como parte o como todo el material de la carcasa. La carcasa presenta una ventana de unos 5 centímetros cuadrados, muy delgada, por donde sale la subutil de radiación. Como consecuencia de su envejecimiento, con el múltiple uso del tubo, el tuxteno del filamento se vaporiza y parte de éste se adhiere en las paredes de la carcasa, mejorando el funcionamiento y dándole a la ampolla de vidrio un color amarillento. El cátodo, como polo negativo del tubo, es el encargado de la producción de los electrones que van a ir a impactar con el ánodo para la formación de los rayos X. Está conectado a un circuito de baja tensión de unos 10 voltios y presenta dos partes principales, el filamento y la copa focalizadora. El filamento es un arrollamiento metálico de unos 2 milímetros de diámetro por 1 o 2 centímetros de largo. Generalmente son fabricados con tuxteno, conocido también por el nombre químico wolframio, al que se le agrega un 1 o 2% de torio para incrementar la eficiencia termoiónica, prolongando así la vida del tubo. Al pasar una corriente eléctrica, se calienta y a partir de los 2200 grados centígrados, emite electrones de sus capas externas por efecto termoiónico. Como su punto de fusión es muy alto, de unos 3.410 grados centígrados, es poco probable que se queme como el filamento de una bombilla ni que se vaporice fácilmente. La copa focalizadora, también conocida como colimador del foco, es una pieza habitualmente de níquel en donde se incrusta el filamento o los filamentos en los tubos dual. Debido a que los electrones son eléctricamente negativos, tienden a disiparse. La copa focalizadora, cargada negativamente, confina el haz de electrones hacia el punto focal del ánodo. El ánodo es el electrodo positivo del tubo, lugar donde chocan los electrones emitidos por el cátodo, produciendo gran cantidad de calor y rayos X. Hay dos tipos de ánodos. Los ánodos fijos, habitualmente utilizados en equipos portátiles, equipos de radiología dental, y otros donde se requieren valores de corriente y tensión bajos. Los ánodos móviles, utilizados más habitualmente en los equipos diagnósticos, y otros en donde las corrientes y tensiones necesarias son mayores. Estos tubos son capaces de producir rayos X de alta intensidad en un corto tiempo. El ánodo está constituido por dos elementos principales, el foco térmico, superficie donde chocan y se frenan los electrones, produciendo rayos X y calor, y el soporte del foco. En los ánodos fijos, el foco térmico o blanco es una aleación de tuxteno incrustada en un cilindro de cobre que hace de soporte. En un ánodo rotatorio, el soporte del foco es un complejo sistema de disco y rotor. El disco es fabricado de molibdeno y grafito que lo hace fácil de rotar. El foco térmico o blanco es una pista anular de tuxteno y reño incrustada en el disco. El blanco real de un tubo estacionario de 2 por 4 milímetros es de 8 milímetros cuadrados. El blanco real en un tubo de ánodo rotatorio es una pista cuya superficie es L por 2 pi por radio, donde L es la anchura de la pista. Si una pista tiene 8 milímetros de altura y un radio de 50 milímetros, la superficie total sería de 2.512 milímetros cuadrados. El ánodo rotatorio permite a las electrones interactuar con un área del blanco mucho mayor, y por lo tanto, el calor del ánodo no se confina en un solo punto como en el ánodo estacionario. Principio foco línea. El punto focal es el área del blanco desde la que se emiten los rayos X. La radiología requiere puntos focales pequeños, debido a que producen una mejor resolución espacial de la imagen. Desafortunadamente, cuando el tamaño del punto focal decrece, el calentamiento del blanco se concentra sobre un área más pequeña. Este es el factor limitante para el tamaño del punto focal. El haz de electrones bombardea una superficie rectangular inclinada, el foco térmico real. Debido a esta inclinación, si observáramos el foco real rectangular en la dirección en la que emergen los rayos X, se vería aparentemente acortado, como un cuadrado. Este es el foco aparente o efectivo. Con esta inclinación, se obtiene un área mayor para el calentamiento, mientras se mantiene el punto focal pequeño. Este diseño se conoce como principio foco línea. El área efectiva del blanco, o tamaño del punto focal efectivo, es el área proyectada sobre el paciente y receptor de imagen. Este es el valor dado cuando se identifican puntos focales pequeños o grandes. Los tamaños habituales de foco son de 1,6, 1,2, 1, 0,6 y 0,3 milímetros. Cuando el ángulo del blanco se hace más pequeño, el tamaño del punto focal efectivo se hace también más pequeño. La ventaja del principio foco línea es que mejora simultáneamente la resolución espacial y la capacidad calorífica. El ángulo de inclinación del ánodo difiere, según el tipo de tubo, entre 6 y 20 grados. Para radiología general, en tubos que operan a una distancia foco-película de 100 centímetros, el ángulo no suele ser menor de 15 grados. Un ángulo de solo 6 grados permite un rectángulo de bombardeo muy largo que proporciona un tamaño de foco aparente muy pequeño. En los tubos de rayo X de ánodo giratorio, de uso habitual, no existe una pista nódica, sino dos, construidas con distinta inclinación y altura. Una pista proporciona el foco grueso y otra el foco fino. Según qué pista sea la bombardeada por los electrones, para bombardear una u otra pista no existe uno, sino dos filamentos, cada uno de ellos enfocados a la correspondiente pista nódica. En una exposición determinada se pone incandescente un filamento u otro, según la selección que se haya hecho previamente de foco grueso o fino en la mesa de control. El disco anódico se ensambla mediante un vástago de moliteno al rotor de un motor de inducción electromagnética que le proporciona la fuerza de rotación. El motor de inducción electromagnética consiste en dos partes separadas por la carcasa. La parte externa es el estator, una serie de electrohumanes X espaciados alrededor del cuello del tubo. Dentro de la carcasa se encuentra un eje de cobre y hierro ligero que es el rotor. La corriente de cada bobinado del estator induce un campo magnético que rodea al rotor. El bobinado del estator se alimenta de forma secuencial, de tal manera que el campo magnético inducido rota en el eje del estator. Este campo magnético interactúa con el rotor ferromagnético originándole un movimiento de rotación sincronizado con el bobinado del estator activado. Cuando el técnico pulsa el botón de exposición en un sistema de imagen, hay un corto retraso antes de la exposición. Esto permite al rotor acelerarse hasta su RPM máxima mientras se calienta el filamento. Solo en este momento se aplica el kilovoltaje pico al tubo de rayos X. Cuando se completa la exposición, en sistema de imágenes con rotores de alta velocidad, se puede oír el rotor disminuyendo su velocidad deteniéndose en 60 segundos. El rotor de alta velocidad disminuye rápidamente porque el motor de inducción se coloca funcionando en sentido inverso. El rotor es un componente con un balanceo preciso y una fricción baja, por lo que podría girar muchos minutos antes de frenarse por completo. En un tubo de rayos X nuevo, el tiempo de deslizamiento es aproximadamente un minuto. Con el paso de los años, se reduce debido al uso de los cojinetes del rotor. La capacidad calorífica se puede mejorar incrementando la velocidad de rotación del ánodo. La mayoría de los ánodos rotatorios giran de entre 3.400 y 10.000 revoluciones por minuto. Esquema del funcionamiento básico de un tubo de rayos X con ánodo rotatorio. Se conecta el circuito de bajo voltaje. El disco gira hasta alcanzar su máxima velocidad. El filamento se pone incandescente y emite electrones por emisión termoiónica. Se conecta el circuito de alto voltaje. El cátodo repele los electrones y el ánodo los atrae, por lo que los electrones son fuertemente acelerados por la diferencia de potencial. Los electrones chocan contra el ánodo y al ser frenado bruscamente, la energía cinética que transporta se transforma el 99% en calor y el 1% de rayos X. El tubo de rayos X se coloca dentro de un revestimiento protector o coraza. Debido a que la producción de los rayos X es de forma isotrópica, la coraza solo permite la salida de los rayos X a través de una ventana y absorbe los rayos X innecesarios para la formación de la imagen. Los rayos X que salen por la ventana se denominan haz útil y aquellos que escapan de la coraza por fuera de la ventana forman la radiación de fuga. Este revestimiento en algunos equipos tiene aceite que rodea al tubo, el cual actúa como aislante y como amortiguador térmico. Este revestimiento también da un sustento mecánico al tubo, evita descargas eléctricas y protege al tubo de daños externos.